La Alianza Forestal apoya a siete comunidades indígenas de Ucayale en la conservación y administración de sus tierras boscosas bajo un modelo innovador con el sector público y privado. Nuestra estrategia de conservación se basa en el manejo de bosques comunales, una propuesta creada con las mismas comunidades, enmarcada en el pensamiento del buen vivir indígena y alineada a su forma de interactuar con el bosque. Le damos un enfoque amplio, reivindicando los principios éticos y saberes ancestrales. Brindamos asistencia técnica eficaz gracias a la inclusión constante de intérpretes lingüísticos y culturales de las mismas teclas. Gracias a las casas que instalamos, tenemos presencia permanente, garantizando un mejor entendimiento y un apoyo integral. El proyecto, al ser ejecutado íntegramente en las comunidades, dinamiza las economías locales. Estamos apoyando la conservación de bosques y la recuperación de áreas deforestadas. Promovemos las capacidades de forma equitativa. Con enfoque de género, impulsamos el desarrollo sostenible de algunos de los pueblos más alejados en el pueblo.